Pero hay algo que me pasa y que me atraviesa y que es, lamentablemente, acá estamos escuchando a mujeres que compartieron el escenario, compartieron trabajo con su defendido y que están contando una situación personal que les tocó vivir desagradable. Yo conozco muchos compañeros, he trabajado con mucha gente en el espectáculo y les puedo asegurar que hay muchos compañeros de los que no se habla así. Entonces, eso es alarmante, doctora, yo entiendo a dónde usted quiere llevar el caso de su defendido, pero claramente, para mí, las evidencias lo dejan muy expuestos. Así que muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Perdón, chicos, perdón. Mientras tanto, no, es que el orte... Y no estamos, digo, esto no es una campaña, acá no hay nada en contra.